No, esto es... ¡Esto es Oreo! ¿Dónde está vos, José? Mientras que nadie veía, no va a ser nada. ¡Venga, ahora defendemos! ¡Adi, cabrón! ¡Eso es! ¡Que no se note mi ausencia! ¡Que no se note mi ausencia! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Ha hecho la de Pelé! ¡La mía tampoco! ¡Jajaja!